...de la Secretaría de Educación en el Estado, bienvenido, licenciado, Mario Gómez Monroy. Nos acompaña y es un gusto tenerlo con nosotros, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el Estado, el maestro Miguel Efraín Tinoco Sánchez, bienvenido. ...conocido de todos ustedes y que hace algún momento ya recibiera un cariñoso saludo de parte de ustedes, es el presidente municipal de Victoria, doctor Jicotencat González Uresti. ...por supuesto, el director general del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo y Tase, licenciado Fernando Campos Martínez. ¡Gracias!